Así La luna Se ofrecerá todo bien Y el mar Se sentió a ser al sol Y quiso en tus ojos Estaré También Tu boca Sensual En tus manos La dulce razón Aliento Va tan Muy lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternura Que sin frisa pura Ternura Marísima Rebrinda el mar De mi No No El Número No El del El El interior Quiero Y ya no da por acá La vida Lo adicaba siempre Si quieres Yo te vengo Pero no me pidas Que no te vengo así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Gracias Bueno Vamos a hacer esto Y lo vamos a cantar todos Eso sí, no se ve peor de nadie So que si No te ame así